Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. A pesar de que sus inicios se dieron como un elemento secundario de Keeping Up With The Kardashians, Kylie Jenner hoy en día es una de las celebrities más famosas y poderosas del mundo. Y es que siguiendo los pasos de sus hermanas mayores, además de involucrarse y aprovechar todo tipo de escándalos para crearse una popularidad, la Benjamina del clan, más controvertido de Hollywood, ha logrado construir un auténtico emporio en el mundo del maquillaje. Sin embargo, aunque por lo mismo en los últimos años se ha convertido en un auténtico referente en cuanto a tendencias de maquillaje se refiere, hoy acabamos de descubrir que aún siguiendo sus tips y consejos de belleza, obtener sus mismos looks de make-up para la mayoría de las personas es en realidad algo prácticamente imposible. Y por una insólita razón, hace unos días la estrella recurrió a su buen amigo, el maquillista profesional Ariel Tejada, para realizar una sesión de make-up que tenía como objetivo promocionar 24K, la nueva colección de su compañía, misma que se pondrá a la venta este martes 10 de agosto con motivo de su cumpleaños. Y este ha sido un clip que ha dado mucho de qué hablar, más no por su nueva gama de productos, sino porque sin querer dentro de él se ha desvelado el tiempo que le lleva a la chica lucir esos increíbles maquillajes con los que aparecen eventos y sesiones fotográficas. El asunto fue revelado específicamente en una escena en la que Kylie dijo que sabía que a Ariel no le gustaba que ella no le prestara toda su atención mientras trabajaba en su rostro. Ante esta expresión, el aludido corroboró su molestia, señalando que la empresaria usualmente se la pasaba mirando su teléfono durante todo el tiempo que duraban sus sesiones de maquillaje. La sorpresa vino cuando ella justificó esto asegurando que cada sesión tardaba nada más y nada menos que tres horas y media. En primer lugar, trabajo con mi teléfono móvil todo el día. Y en segundo, la única forma de sobrevivir a tres horas y media de maquillaje contigo es si me entretengo un poco. Lo que menos me gusta es lo mucho que tardas, aunque al final siempre quedo muy satisfecha. Cada segundo merece la pena, pero de verdad que tardas una eternidad. Asegurando, Kylie, explicando así por qué a veces está distraída y no reacciona automáticamente a las instrucciones de su maquillista. No obstante, como hemos dicho, en esta ocasión su justificación no ha sido el centro de atención, pues los seguidores de la estrella coincidieron en que todo el mundo mira su teléfono para matar el tiempo cuando se está en una actividad que no requiere atención, más si espera. Pero lo que llevó a muchos a colgar la mandíbula y hasta el suelo fue el conocer que las sesiones de maquillaje de la socialité requerían tantísimo tiempo. Luego de que el clip fuera publicado, algunos fanáticos criticaron y muy duramente a la estrella de la telerealidad. Hay tantas maneras mejores de gastar el tiempo. En su lugar, ella debería donar algunas de sus riquezas. Kylie Jenner vive en una ciudad junto a una de las poblaciones de personas sin hogar más grandes del mundo y es una multimillonaria sentada en su casa pasando tres horas y media frente a un espejo maquillándose. Dijeron con enojo algunos usuarios de Instagram, mientras que otros se preguntaron cómo era posible tener una rutina tan larga, dado que la mayoría de las personas pueden maquillarse y sin ayuda de nadie en mucho menos tiempo. Aunque, a pesar de las críticas, también hubo fanáticos que apoyaron a Jenner, agradeciendo que fuera honesta sobre cuánto tiempo le toma ponerse glamorosa. No obstante, aún sus fieles fans coincidieron en que aunque algunas personas podrían incluso tener los recursos para poder comprar todos los productos que se necesitan para lucir como ella, muy pocos pueden dedicar esa cantidad de horas a solo maquillarse. Por lo que sí, obtener los glamorosos looks de Kylie Jenner a diario sería algo prácticamente imposible para la mayoría. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Kylie Jenner es demasiado vanidosa y superficial? ¿O será que en realidad invierte bien su tiempo? Pues después de todo, aunque maquillarse le ocupe tres horas y media al día, ese es su negocio, ¿o no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.